Sobre todo ahora que hicieron procesos electorales de tres estados. Bueno, lo que fue hacer el presidente, sin dejar de pensar que es el presidente de todos los mexicanos, siempre ha dicho que es un triista con gran orgullo. Lo que fue, fue a motivarnos, a incentivarnos, a decir que debemos seguir el camino, un camino difícil y complejo como el que él ha tenido, donde ha hecho 13 reformas estructurales que van a cambiar al país sin la menor duda. Vieron la semana pasada una declaración de que en cinco años vendrán 70 mil millones de dólares en materia energética solamente. En materia de telecomunicaciones ha habido una inversión muy grande. En materia educativa se están evaluando ya los maestros. Ya ganan por concurso las direcciones de las escuelas y no son heredadas como era en el pasado. Yo tengo la certeza que lo que el presidente fue, fue a motivar a su partido, a decirles que hagamos nuestro mejor esfuerzo para ganar las elecciones que vienen, la del Estado de México, Coahuila, Nayarit y las presidencias municipales de Veracruz. Nosotros salimos muy motivados, muy, yo diría, incentivados y algo muy importante. El presidente no se aleja de su partido, el presidente está cerca de su partido y yo creo que quienes deben estar nerviosos son los de frente. Y si no, nos vamos a ver en junio y vamos a ver quién va a ganar el mayor número de gobernadores. ¿Es una alianza entre el PRI y el PAN para entrenar a López Obrador, según lo que comentan? No, yo creo que ahorita nosotros no tenemos candidato ni candidata y tenemos buenos gallos en la contienda. Hay que esperar los tiempos de mi partido. Estoy seguro que será después de la elección. Andrés Manuel tiene 12 años caminando por el país. En el PAN se habla mucho de Margarita y de Anaya, yo creo, y de Moreno Valle. No han definido, nosotros tampoco lo hemos definido. Lo va a hacer en su momento y en su tiempo mi partido. Y estoy seguro que en el 18 vamos a obtener el triunfo. Gracias. Gracias.